¡Bemí! ¡Escuchá! ¡Date conmigo! ¡Date conmigo! ¡Date! ¡Dos días sin dormir! ¿Dónde dijiste sí? ¡Aquella noche! ¡Me estoy volviendo poco a poquito, poco a poquito, poco! ¡Ya no quiero estar sin ti! ¡Ya no quiero estar sin ti! ¡Si desde que de mí ya no quiero estar solo! Y esperamos que saliera el sol, amándonos, amándonos, esperamos que saliera el sol Y esperamos que saliera el sol, amándonos, amándonos, esperamos que saliera el sol Y esperamos que saliera el sol, amándonos, esperamos que saliera el sol Este y yo, yo quiero la espalda de dos, 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 dos Dale para adelante, dale para adelante, dale que lo bajo, la espalda se arriba ¡Muchas gracias por el aguante! ¡Muchas gracias por el aguante! Muchas gracias por el aguante Míralo Música El sol de tu vida sin explicación, sirvo que si no hubo una despedida Lo siento es que ya tienes un nuevo aiefo, un tonto en la voz Sé que puedes borrar lo que soy de su vida Sé que con los que tratas no has podido olvidarte Con los que tratas no has podido arrancar Es como piensas, dueño, me hice mujer Sé que elegí, te exagé No conoce como yo, ¿eh? Y vas a ver, que vas a volver Tu reyes a nadie, con la realidad de ti ¡Se valga, se valga! ¡Sí, señor! Y llorando al carnet de ti ¡Encantamos! Es su vida sin necesidad, Dios Sin suerte, sin una despedida Lo cierto es que ya tienes un nuevo amor A un tonto ladrón Es como piensas, dueño, me hice mujer Sé que con los que tratas no has podido olvidarte Con los que tratas no has podido arrancar Sé como piensas, dueño, me hice mujer Sé que de mi niñez a nadie Sé que no lo sé como yo, ¿cuál es la vida? Y vas a ver, que vas a volver Tú regresarás a mí Yo la doy la repentina ¡Vaya! ¡Vaya que los huevos arriba! ¡Sí, señor! Yo la doy la repentina ¡Vaya que los huevos arriba! Libra el camino, pero no sé qué destino Te enseñará que como yo nadie te amará ¡Chantú y dolias! ¡Muchas gracias, tío! ¡Un aplauso!